¿Qué dice Iván? Seba, si tengo que llevar de 5 a 15.000 euros, ¿cómo recomiendas llevarlo? ¿Hacen problemas en el aeropuerto si es en efectivo? Podés llevar máximo 10.000 dólares, con lo cual es un poco menos de euros, 9.000 y algo. A ver, si llevas más, es un riesgo. Si traes 15.000, a ver, los vas a tener en diferentes partes. Por algún escáner puedes saltar, que traes mucha plata, te controlan, te dicen ahí, vení por acá. ¿Cuánto traes? 15.000, podés traerte hasta 10.000 nomás, te lo secuestran y te quedás sin nada. Lo que se puede es hasta 10.000 por persona. Entonces, si desean dos, ahí se los separan, mortal. Y si no, podés traerte 10.000 y los otros 5.000. Es medio un viaje. Una manera peor es con cripto, con USDT. Si tenés criptos, compras ya criptos y después los sacas, creas una cuenta. Cuando ya estés acá, podés crear una cuenta y te lo pasás al banco. No, no, The Kings, no va. Decime quién sos. No, 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 yo te saludo. Hola, ¿cómo estás? No sé si sos hombre o mujer, sé que me conoces, pero yo no sé quién sos. David, ¿quién es The Kings News? Tengo que averiguar. ¿Alguien que sea crack en la tecnología y pueda averiguarme quién es The Kings News? ¿Que me saque el nombre y apellido? Porque me conoce, pero yo no sé quién es. ¿Qué dice Héctor? Hola Héctor, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, de acuerdo cuando lo estés viendo. Desde Ciudad de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estoy? Bien, hoy estoy mucho mejor. Ey, ayer, gracias por preguntar. Ayer, Cor, no, no pude. No hay forma. No sé, estaba descompuesto. Pero de una forma, no sé, en mi cara. Después vi la historia, estaba destrozado. Estuve en el baño toda la mañana. ¿Vomité? Ah, no, no, no. No saben cómo estuve. No comí nada. Tomé té nada más. Estaba roto. Encima, bueno, no es un tema mucho para hablar, pero no me gusta mucho vomitar. No sé si alguien... Y me hace mucho mal. Me hace mal, me rompe la garganta. Y nada, tenía una cosita acá que no podía ni hablar. Si no hablé todo el día, ayer... No, no, no te imaginas. Así que, bueno, por eso avisé que no podía estar, porque no podía ni hablar. Hoy estoy bien. Hoy estoy mucho mejor. Me comí un pollito con arroz. Tomé mucha agua. Tomé unos tecitos carosos de palta. Y estoy muy bien. Ya mañana arranco nuevo. Bueno, gracias Héctor. El viernes pasado recibí por mail el acta digital de mi tátara abuela italiana registrada en Milán. Pero era nacida en Turín. ¿Cómo es eso? ¿Nació en Turín y la registraron en Milán? Muy raro eso. Pero muy... ¿Y en Turín o mandaste mail para preguntar si está ahí o no? Mándale eso adjunto y decirle, miren, ¿no está esta acta acá que nació acá? Miren, ya está.